La verdad es que no estoy contento con el partido, no estoy contento y no puedo estar contento con la derrota, con lo que ha pasado, con el partido que hicimos. Pero bueno, tampoco hay que... Ahora es importante para mí y para el equipo, lo que tenemos que pensar es al próximo partido. Antes que me hicieras la pregunta, si la liga está acabada, de todas formas siempre es difícil. Le he dicho ayer, antes del partido, que claro, si tú pierdes puntos va a ser más difícil. Pero nosotros vamos a seguir porque la temporada no la vamos a tirar, pase lo que pase. Nuestro objetivo, nuestros deberes es pensar al próximo partido. Y es lo que vamos a hacer. Hoy es muy duro, es un golpe duro, porque en casa perder contra el Atlético de Madrid es difícil. Plena confianza con los jugadores y de todas formas yo voy siempre a estar detrás de los jugadores. Y yo creo que ellos van a estar detrás de mí, de todas formas. Pase lo que pasa, el próximo año cambiará. Tenemos que cambiar a lo mejor. Y va a haber cambio, puedes también cambiar de entrenador. No estuvimos preparados para hacer el partido.